Quiero agradecer a la gente de Lord Boutique, donde está la llave está la moda, a Yacucho 92, a Antonio de Padua, a Julio, a toda la familia, a toda la gente que trabaja ahí, un agradecimiento enorme. Están poniéndole el hombre en esta situación de persiana baja, en esta situación de COVID-19, pero están realmente muy bien. Arroba Lord Boutique para buscarlo en Twitter y si no, arroba Lord Boutique para buscarlo en Instagram. Y ahora con su canal de YouTube, donde no solamente te muestran la ropa, el saco, la camisa, el pantalón, lo que vos prefieras, sino que también te enseñan, por ejemplo, con algunos tips, hacer un polle, así con escalera, para que quede un poquito más cojito. Pausa y ya venimos en esto que es uno contra uno.